Bien, y ahora seguimos con el tercer trimestre que venimos transitando. Yo les voy a contar cómo haríamos todo el trimestre. Recuerden igual que vengo compartiéndoles día a día, momento a momento, todas las tareas después de cada clase. Así que atentos, que si hay alguna duda o lo que sea, ahí les comparto, van viendo y van chequeando todas las dudas que tengan. En este tercer trimestre, les voy contando, ven, van viendo que clase a clase les voy poniendo las tareas, lo que vamos armando, y lo que se va trabajando en clase. Como nos tocó música popular latinoamericana, venimos analizando diferentes documentales. Los documentales pueden ir a carpetas, videos, y ahí van a estar disponibles. Tercer trimestre, que los puse organizados para que sea más fácil de encontrar y no tengan dudas. Son cuatro documentales en total. Tres son los que yo les indico, y uno, el cuarto, es la elección de ustedes. Cualquiera de los que estén disponibles acá, que son los que fuimos conversando, y hoy, viernes 30, que fue la última tarea. Tres documentales que no son modificables, son el de Rubén Rada, que lo tienen ahí, esto los voy señalando a medida, La Nueva Luna, y tributo a la orquesta Buena Vista Social Club. Son documentales claros que van contando a lo largo de la historia a sus músicos, mucho bagaje de otros estilos musicales. Por eso los elegí puntualmente. Tienen como ejemplo Kevin Johansson, o Los Palmeras. En el caso de segundo A, eligieron directamente todos, casi por unanimidad, las palmeras. Entonces, por eso no hubo mucho lío, porque al toque todos compartieron esa elección. Ahora, en segundo B, estuvo dividida la cuestión, y optamos por que los que querían, eligieran Kevin Johansson, y los demás, los divididos. Entonces, ahí ustedes eligen. Son cuatro documentales en total. Pero la perlita que une todo el resto, digamos, de los estilos musicales, es la explicación de Jorge Drexler de la décima. Entonces, ojo con eso, porque son cuatro documentales de análisis, de tomar notas uno por uno, y que estén sus carpetas virtuales, todo el análisis de punteo, de ideas y demás, y aparte, el video de poesía, música e identidad de Jorge Drexler. Clave esto. ¿Por qué? Porque además, esto sería como lo práctico, ¿no? Que en la clase fuimos avanzando y cantamos algunas canciones que se referían a cada estilo musical, hicimos análisis y demás. La parte teórica, que es esto lo que yo hoy di de tarea, que por eso el viernes 6 de noviembre no se tienen que sumar a la clase online, esto es la parte teórica. Recuerden que esto sí lo tienen que hacer con un material específico, que es el material específico que tienen en la sección de carpetas. Volvemos para atrás. Cuadernillo. Y está acá, música latinoamericana. Ojo que no lo tienen que hacer con cualquier cosa, porque justamente están todas las actividades organizadas en función de ese material teórico. ¿Sí? Y por último, porque se los anticipé, esto sería para ir completando. No les di fecha todavía, la evaluación del tercer trimestre es la evaluación que tienen ahí en el cuadernillo. Ahora se las comparto. Pero no va a ser así tal cual. Como venimos avanzando y descubriendo el mundo del documental en el espacio musical, la propuesta de evaluación de este trimestre es que ustedes hagan un documental. ¿Sí? Todavía no hay fecha de entrega. Sean conscientes que entramos, ya estamos fines de octubre, último mes casi de resolución de todas las materias. Hoy les di para que empezaran a coordinar los grupos, porque esto va a ser en grupo, que es la adaptación de esta evaluación que tienen acá disponible en la realidad de cuarentena. ¿Sí? Esta es la adaptación que vamos a hacer, esta es la evaluación concreta. Nosotros lo vamos a adaptar, tienen que hacerlo, recuerden, en grupos de no más, ven que está súper claro, no menos de tres, no más de seis. Si tienen un grupo que es siete, lo dividen en dos, tres y cuatro. ¿Sí? No hay tanto lío. Si ven que no encuentran grupo, bueno, me notifican y lo hacen de manera individual. La idea es que no, que lo puedan hacer de manera grupal para que no les lleve tanto trabajo. ¿Sí? Esto, la explicación, se las voy a dar en detalle y los voy a ir orientando en la siguiente clase online que vamos a tener el viernes 13. ¿Sí? Vamos a coordinar y vamos a ir guiándolos en conjunto con todas las dudas que ustedes tengan, se van a destaznar y resolver el viernes 13 de noviembre en la próxima clase. Espero que les haya servido, mando unos besos enormes y que de esta manera puedan completar su carpeta. Recuerden que las vías de comunicación conmigo es por Edmodo por mensaje directo. Un saludo enorme y que estén muy, pero muy bien.